¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto de la riqueza? ¿Cómo las personas más exitosas generan ingresos de manera constante? En este emocionante video, desvelaremos los misterios de la prosperidad financiera. Acompáñanos en un viaje hacia las fuentes de ingresos de los ricos, un mundo donde la diversificación es la clave, donde el dinero trabaja para ti y donde los sueños se convierten en realidades. Prepárate para descubrir cómo puedes alcanzar tus metas financieras y abrir las puertas hacia un futuro de abundancia. Continúa viendo hasta el final y comencemos. En este video aprenderás sobre las fuentes de ingresos que tienen la mayoría de las personas ricas, así que comencemos. Si has estado leyendo mucho sobre finanzas, es posible que hayas notado algo acerca de los ricos, por lo general, no dependen únicamente de una fuente de ingresos. Estudios recientes muestran que el millonario promedio tiene alrededor de siete fuentes de ingresos diferentes. Los ricos no solo tienen suerte, sino que toman medidas inteligentes en lugar de centrarse en una forma de ganar dinero, distribuyen sus inversiones. Así que en el video de hoy desglosaré cada fuente de ingresos y les daré los pasos y consejos sobre cómo usarlos usted mismo. Fuente número uno de ingresos. El trabajo. La mayoría de nosotros ganamos dinero a través del ingreso del trabajo, que es el efectivo que obtenemos de nuestros trabajos. Es el pago que recibimos por el tiempo y el trabajo duro que invertimos en el trabajo. Esto podría ser un salario regular por hora o incluso comisiones. Lo bueno de los ingresos del trabajo es su consistencia. Para muchos, es un cheque de pago regular que cubre los gastos diarios y ayuda a ahorrar para el futuro. A menudo es la primera forma en que las personas ganan antes de pensar en otras formas de ganar dinero. Sin embargo, primero hay desventajas, hay un límite en cuanto puede ganar, establecido por factores como su función laboral, la industria y las horas que trabaja. Además, depender únicamente de los ingresos del trabajo es riesgoso. Si pierdes tu trabajo, las cosas pueden volverse complicadas si no tienes otra fuente de ingresos. Pero hay formas de evitarlo. Para aprovechar al máximo tus ingresos, es crucial crecer profesionalmente. Esto significa mejorar tus habilidades, construir conexiones en tu campo y buscar activamente mejores oportunidades profesionales. Puede significar capacitación adicional, obtener una certificación en áreas específicas que apunten a puestos más altos o incluso explorar industrias mejor remuneradas. Recuerda que, si bien los ingresos obtenidos pueden ser donde comienza, no tiene por qué ser donde termina. Espero que estés disfrutando de este contenido valioso. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta si estás encontrando útiles estos consejos y seguir viendo para no perderte ni un solo detalle. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. Así que no dudes en hacer clic en esos botones de suscripción y me gusta y seguir viendo para aprender aún más. Si has llegado hasta aquí también recuerda comentar la frase, negocios millonarios. Continuemos. Fuente número 2, ingresos por dividendos. Los ingresos por dividendos es lo que hace un inversionista, lo que se gana al poseer acciones en una empresa. Piénsalo de esta manera, si posees acciones o participaciones en una empresa, eres copropietario y, como copropietario, tienes derecho a una parte de las ganancias de la empresa. Esta parte se paga en forma de dividendos. Lo que lo hace grandioso es su naturaleza pasiva. Una vez que posees las acciones, no necesitas administrarlas activamente diariamente para ganar estos dividendos. Por ejemplo, si posees 100 acciones de una empresa y cada acción genera un dividendo de 2 pesos al final del año, tendrías 200 pesos extra sin hacer mucho. Ahora no es tan simple como simplemente elegir cualquier acción. El objetivo es elegir las acciones con dividendos correctas y eso no siempre es fácil. Siempre existe el riesgo de que la empresa no tenga un buen desempeño o, peor aún, si quiebra. En tales casos, el valor de tus acciones podría caer o, en el peor de los casos, perder todo su valor. Además, muchas acciones de dividendos ofrecen rendimientos modestos, a menudo alrededor del 2 a 3%, lo que significa que los rendimientos no siempre son altos, especialmente si los comparas con otras oportunidades de inversión que puedes encontrar como inversionista joven. Es importante encontrar más potencial de crecimiento en los fondos indexados diversificados que en las acciones de dividendos. Recuerda siempre que la inversión conlleva riesgos, por lo que es crucial comprender a fondo dónde estás poniendo tu dinero y, si no estás seguro, no dudes en consultar con un experto financiero autorizado. Ellos pueden brindarte orientación adaptada a tu situación financiera y tus objetivos. Fuente de ingresos número 3. Ingresos por alquiler. Un número significativo de personas adineradas tienen una riqueza masiva a través de propiedades inmobiliarias, ya sean casas residenciales, apartamentos o espacios comerciales. Para ganar alquilándolos, estos ingresos por alquiler actúan como un flujo de ingresos pasivo constante con pagos que generalmente llegan mensualmente. Estos ingresos regulares se pueden canalizar hacia el servicio de la hipoteca de la propiedad o para compensar otros costos relacionados. Los ingresos por alquiler no sólo ofrecen una entrada de efectivo regular, también tienen otros beneficios financieros. Uno, ya que el costo de vida aumenta con el tiempo, los propietarios pueden ajustar el alquiler, protegiéndose así contra la inflación. Además, hay beneficios fiscales vinculados a las propiedades de alquiler, gastos relacionados con el interés de la hipoteca de alquiler, mantenimiento de impuestos sobre la propiedad y se pueden usar como deducciones, lo que puede reducir la factura fiscal general. Sin embargo, como ocurre con cualquier propiedad de inversión, los alquileres conllevan desafíos. Puede haber ocasiones en las que la propiedad permanezca vacía o uno pueda conseguir inquilinos no confiables que afecten los ingresos esperados. Además de las consideraciones financieras, ser propietario requiere esfuerzo y dedicación, desde el mantenimiento de la propiedad hasta gestionar las relaciones con los inquilinos. Es un compromiso que no todo el mundo es apto para obtener ingresos. Las regalías de la fuente número 4 y las regalías de venta de derechos ofrecen una excelente manera para que los creadores obtengan ingresos pasivos de sus productos o ideas originales. Si se les ocurre una idea o un proceso de producto único que puedan otorgar licencia para permitir que otros lo usen a cambio de una tarifa, es como alquilar su propiedad intelectual. Recuerda que las ideas y productos originales son propiedad privada. Usarla sin permiso no solo es injusto, es ilegal. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia la prosperidad financiera. Esperamos que hayas encontrado inspiración y valiosos consejos en este video. Recuerda que el conocimiento es poder y la acción es la clave para lograr tus metas. No te detengas aquí. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue trabajando hacia un futuro próspero. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Hasta la próxima y que tus sueños financieros se hagan realidad.